¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Contacto! ¡A las 11! ¡Cuidado! ¡A la mierda! ¡Estamos! ¡Estoy bien! ¡Destejado! ¡Atención! ¡A la mierda! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Buenos! ¡A la mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Voy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Desvez levantarla! ¡Arkidímeneslo! ¡Suntande! ¡H конечно encontrar otra salida! ¡Escalera izquierda, ¡vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el barrio de la obra! ¡AGM activados! ¡Al menos cinco bajas confirmadas! ¡AGM activados! ¡Gracias! 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 Metal 01, informe. ¿Han puesto a salvo al presidente? Negativo, Overlord, pero tenemos a la chica. Prepararemos un equipo de extracción. Sigan buscando al presidente. Creo que intenta perdirnos al... Dice que se llevaron a su madre al interior de la mina. ¡Pues ahí es a donde iremos! ¡Cero, uno, tres! ¡Puede ser el derecho de la buena fusión para ahora! ¡Gracias de nuevo! ¡Vámonos! 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 ¡Hay tiempo para bajar esa puerta! ¡Vámonos! ¡Nos debemos pasar! ¿Alguna idea? ¡Sí! ¡Democamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bireldita! ¿Ok? ¡Vámonos¡ ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Vámonos! slowed había pasado ¡ConoειςThe Right Number 2! ¡Gracias! ¡Móvernos! ¡Esto se va a caer en cualquier momento! ¡Necesitamos esos pájaros! ¡Recibidos traveros! ¡El camino llegará en 30 segundos ustedes! ¡Atención a la posición! ¡Los evacuaré en 30 segundos! ¡Más enemigos! ¡Atención a la posición! ¡Aquí estoy! ¡Aguante! ¡Aquí estoy! ¡Aguante! ¡Vuestro vehículo está aquí! ¡Meta el 01! ¡Es ahora 8 o 6! ¡Vámonos de aquí echando leche! ¡Vamos! ¡Los evacuamos! ¡Ya! ¡No! ¡RBG! ¡Alus de piso! ¡Estoy cayendo! ¡Yuri! ¡Yuri! ¡Súban al presidente! ¡Tenemos que salir pitando de aquí! ¡Prestante asegurado! ¡Agárrese! ¡Lo tengo! ¡Fryce debe irse! ¡Asegúrese de que era el presidente! ¡Si lo piense, amigo! ¡Estamos juntos en esto! ¡Coja su hombre! ¡RPG! ¡Fryce, cubra por la derecha! ¡Será mejor que me siga! ¡Suscríbete al canal! Por lo menos... ¡Cantok! ¡íváranse! ¡No podemos quedarnos! ¡Debemos irnos! ¡Elite es muy peligroso! ¡Volvemos o morimos! ¡Shalman! ¡Pijote! ¡Shalman! ¡Sigue ahí!